Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño, y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco piense en que es cuento Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le haces, me conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo ahí te quedas ¡Suscríbete al canal! Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos, lo que quisiera es mejor verlos Que tristes los días, que triste el momento, cuando me acuerdo de sus consejos A Dios yo le pido, la Virgen me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Que tristes escuchan esos consejos, las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza No estés triste Por lo que ha pasado esta noche, entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor Maldita pobreza No tengas miedo No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Maldita pobreza Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes No te preocupes, anda, ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Con que se atraviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Que el testigo no va a decir nada Que el testigo no va a decir nada Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza De las manos Música Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena su destinación les pidió Por la muerte de Josué que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas eso nunca le importó No estaba a gusto con una quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño esto ya no le gustó Como no quería problemas con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre 2004 fue un domingo El bajo a campo morado con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta su suegro le disparó Pero él también con su nueve once balazos le dio Con la muerte entre sus labios de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes También tu madre querida Tu adicción por las mujeres Te llegó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Pa' empezar que se arranque la banda Pa' tomar no se ocupa motivo Que traigan del 18 buscarán Porque hoy traigo gusto Así de sencillo Esta noche yo quiero brindar Para mi es ganancia Porque hoy sigo vivo A Diosito mucho le agradezco Por todo lo que me ha concedido Hoy no veo porque no he de gastarme Unos cuantos pesos rodeado de amigos Esta vida me ha dado bastante Mucho he ganado y también he perdido Es mi orgullo mi hermosa familia Y por ello mucho he trabajado Hoy no vivo rodeado de lujo Solo que tengo un huevo me ha costado Por mis hijos ofrendo mi vida Y a mis amigos les brindo mi mano No lo niego tengo algunos vicios Y a las cartas me gusta apostar Me apasiona llegar a un palenque Y algunas bellezas supe conquistar No son muchas no más las que ocupo La vida es muy corta y hay que disfrutar Y vámonos hasta Puerto Amate con Bumberto Reyes He nacido allá en Puerto Amate Orgullosamente guerrerense Es un lindo ranchito en la sierra Donde a mis amigos los invito siempre Con mi gran santo niño de Atocha El día 29 del mes de noviembre Soy feliz cuando estoy con mi gente Mis hermanos, mis padres y amigos Las guitarras me sacan el gusto Me pone contento escuchar los corridos Que me canten entre hierba y plomo A mi ahijado Jorge que fue un gran amigo Puerto Amate y Mitlacotepe Donde voy yo los llevo conmigo Voy camino hacia la inaculada Donde alegre cantan a los gallos finos Vamos a ir preparando navajas Acá los espera su amigo el cepillo Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me quedé conmigo y me quedé conmigo Volaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música 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 Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre, esposa y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta al alborada Está muy triste también Música Te acompaño mucha gente El día que te sepultaron El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba te llevaron Los amigos que tenías Ahí te lo demostraron Música Música Ya murió Félix Amacho Ya te fuiste de este mundo Música Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Música Aliguan Ramón García Música Que fue un gran amigo Música 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 Ya está junto con su padre Ya está junto con su padre Solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder Compa Roberto Marcelo Música A la familia Camacho A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Y herederos de la sierra Siempre te recordarán Música No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Música La judicial me persigue Por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Música Y no me paso de mi modo Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Música Caigo en el cinto fajada Música Una super muy bonita Música Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido Luego la muerte vomita Música A nadie le hago confianza Música Porque tengo mis razones Música A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturna Música Algunas noches ni duermo Música Una rayota de ametro A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño Música Música Está de luto la mafia Porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma La radio y televisión Y hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Hoy que esta el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse He visto darse por rasos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugando la de valientes Música A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Música Música Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillo Sus corridos y rancheras Música A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Música Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Música Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Música Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Música Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Música Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen rueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Mi alma triste y timoteo Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Música Haremos un homenaje A Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin de verla el pobrecito Lo tuvieron que matar Música A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Que le jugaron traición Música Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo Sin darle tiempo siquiera Música Así es como hasta la fecha Está desaparecido Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino Música La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adrenos celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Música Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se salvan Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Música Música Chirpancico y te lo lo aman Esa sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Música Arriba, arriba guerrero Veracruz y Michoacán Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar Música 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 Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música Que tristes escuchan Esos consejos Las bendiciones De los padres Música Música Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Música Solo y muy triste Música 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 En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidar Música Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Música Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música 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 Tu madre esposa y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Música Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Música Música Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta al alborada Está muy triste Está muy triste Música Te acompaño mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba te llevaron Los amigos que tenías Allí te lo demostraron Música Ya murió Félix Jamacho Ya te fuiste Ya te fuiste de este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo tuyo Música Compa Mingo Compa Mingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compa Roberto Compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos de la sierra Siempre te recordarán Música Música Mes de octubre 2008 Como poder olvidarte Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice Es lo que dice la gente Música Música Tu madre esposa Y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil De aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Música Música Te acompaño Mucha gente Mucha gente El día que te Sepultaron Música Muchas coronas De flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Ahí te lo Demostraron Música Ya murió Ya murió Félix Amacho Ya te fuiste De este mundo Música Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Al igual Ramón García Que fue un gran Amigo Como tuyo Música Música Con pamingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Música Música Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos, nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo. Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan, a la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán, herederos de la sierra, siempre te recordarán. Está de luto la mafia, porque el señor se marchó, así lo dijo la alarma, la radio y televisión, y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo. Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez, pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies, voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey. Manejo muchos millones, en los cinco continentes, con todas mis inversiones, muevo millares de gentes, aquí no existen errores, y el que los hace se muere. Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse, he visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes, por andar haciendo teatro, jugándola de valientes. A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo, muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo, el mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento. Manejo muchos millones, en los cinco continentes, con todas mis inversiones, muevo millares de gentes, que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte. Para hablar de Jesús Bustos, hay que quitarse el sombrero. Por ser artista tan grande, del estado de guerrero, porque su fama se extiende, incluso en el extranjero. Murió el 4 de febrero, el 2013 corría. En Houston, Texas, por cierto, ¿cómo olvidar ese día, que el tal famoso armadillo, del mundo se despedía? Revolucionó el corrido, con su estilo que traía. Esos salones de baile, nunca lo van a olvidar. Y a toda la paisanada, que siempre lo iba a escuchar. Música 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 Para un reventón de lujo, no hay mejor que el armadillo. Eso lo desea la gente, de diferentes edades. Por eso estará presente, con todas sus amistades. Música Nos ha dejado un legado, difícil de superar. Música Música Duetos y compositores, lo han tratado de imitar, Porque el estilo que ha impuesto, por siempre se ha de quedar. Música Recuerdos inolvidables, ha dejado el gran amigo. Música Que el Señor siempre lo guarde, y lo mantenga consigo. Música Abel Román, su compadre, le dedicas de corrido. Música Música Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido. Música De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido. Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino. Música Sucedió el trece de enero, el dos mil ocho corría. Música Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía. Hay luto en los corazones, desde ese trágico día. Música En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilán. Música Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar, quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar. Música Música En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba, un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana. Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba. Música Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado, a darte la despedida, tu vida se ha terminado. Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado. Música Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión. Música Música Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor, tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor. Música Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos. Música Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido, también ha dejado huella, en los Estados Unidos. Música En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó. Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó, en Chicago lo esperaba, pero ya no regresó. Música Por medio de este corrido, siempre serás recordado, por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado. Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado. Música 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 Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido. Música Josué, Josué vivía en la aurora, su novia en campo morado. Música Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro, siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado. Música Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó, que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó. Música No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos, y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó. Música Como no quería problemas, con su suegro se arregló. Música Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos, decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó. Música El día 12 de septiembre, dos mil cuatro, fue un domingo. Música Se encontró con su enemigo, dos balazos de escopeta, su suegro le disparó. Música Pero el también con su nueve, once balazos le dio, con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió. Música Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida. Música Que tú siempre las podías, porque la que te gustaba, a tu lado la tenías. Música Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar. Música Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Música Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Música Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas. Música Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua aprieta. Música Música Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero. Música Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros. Música Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles. Música Y cuando estoy con mi gente, toquen armadillos, para estar alegres. Música Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer. Música Este rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver. Música Todos le dicen saurino, yo no se como se llama. Solo se que es buen amigo, y que nació ahí en Coetzalá. Música Hoy radica ya en Chicago, de la unión americana. Música Contaba con catorce años, y una idea llegó a su mente. Música Pa' salir de la pobreza, hay que ser inteligente. Se fue a los United States, y empezó a rifar su suerte. Música El que persevera alcanza, Música Eso ya está comprobado. Música Para lograr lo que tiene, el saurín se la ha rifado. Hoy le da gracias al cielo, por ser tan afortunado. Música Es de los que hablan muy poco, y de eso hay varios testigos. Porque se va a respetar, lo respetan sus amigos. Cuando tiene gusto el hombre, le tocan los armadillos. Música Siempre ha sido mujeriego, jugador y enamorado. Le gusta rifar su suerte, en los palenties de gallo. Y le atora lo que sea, muchos ya lo han comprobado. Música Quiero mandar un saludo, Música Al compa Junior Guzmán, Música A Cuechala del Progreso, y también a Michoacán. En diciembre y en febrero, en los gallos lo verán. Música Voy a morirme en la raya, disfrutando de la vida. Música Aunque no tengo un amor, que me haga compañía. Música Quitándome esta tristeza, con sus bonitas caricias. Pasando un rato agradable, con mujeres muy bonitas. Música Adios mujeres hermosas, ya me voy a retirar. Música Pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar. El día que me encuentre ausente, nunca las voy a olvidar. Música Adios mujeres hermosas, con mujeres con cuinas. Música Aunque sea por un rato, que ellas me dan alegría. Quitándome esta tristeza, con sus bonitas caricias. Pasando un rato agradable, con mujeres muy bonitas. Música Adios mujeres hermosas, ya me voy a retirar. Música Todos le dicen saurín, yo no se como se llama. Solo se que es buen amigo, y que nació ahí en Coetzalá. Hoy radica allá en Chicago, de la Unión Americana. Música Contaba con catorce años, y una idea llegó a su mente. Pa' salir de la pobreza, hay que ser inteligente. Se fue a los United States, y empezó a rifar su suerte. Música El que persevera alcanza. Música Eso ya está comprobado. Música Para lograr lo que tiene, el saurín se la ha rifado. Hoy le da gracias al cielo, por ser tan afortunado. Es de los que hablan muy poco, y de eso hay varios testigos. Porque se va a respetar, lo respetan sus amigos. Cuando tiene gusto el hombre, le tocan los armadillos. Música Siempre ha sido mujeriego, jugador y enamorado. Le gusta rifar su suerte, en los palenties de gallo. Y le atora lo que sea, muchos ya lo han comprobado. Música A Cuetzalá del Progreso, y también a Michoacán. En diciembre y en febrero, en los gallos lo verán. Música Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido. Música Y a la familia Lucena, su destinación les pidió. Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido. Música Josué vivía en la aurora, su novia en campo morado. Música Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro. Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado. Música Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó. Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó. Música No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos. Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó. Como no quería problemas, con su suegro se arregló. Música Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos. Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó. Música El día doce de septiembre, dos mil cuatro fue un domingo. Música Se encontró con su enemigo, dos balazos de escopeta, su suegro le disparó. Música Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida. Música Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida. En vida no demostraste, que tu siempre las podías. Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías. Música Se llama el reventón de lujo, para todos ustedes, ahí le va. Música Voy a morirme a mi modo, con un reventón de lujo, y quiero que en mi velorio, nadie se vista de lujo. Música Quiero bojanas y polvo, para despedirme a gusto. Música También quiero que me velen, en la cantina del pueblo, y que mis barbis me lleven, una prenda de su cuerpo. Música También quiero que se arregle, para irnos juntos al cielo. Música Voy a morirme a mi modo, y lo voy a hacer rolando, y quiero que mi velorio, que sea el reventón del año. Música Barra libre, para todos, para ponerle a dos manos. Música Música No quiero que me echen borras, ni que me hagan un corrido, ay que voy en cuartera el compa, que era un hombre distinguido. Música 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 Voy a morirme a mi modo, y lo voy a hacer rolando, y quiero que mi velorio, que sea el reventón del año. Música 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 No estés triste, por lo que ha pasado esta noche, entre tú y yo, que no es pegado cuando se hace con amor. Música 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 Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo, música 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 Yo me encargo de eso Y de una llena No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos bancabas el aire Y de una llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza ¡Vamos! 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 No te atormentes No te atormentes Que el testigo no va a decir nada No te atormentes No te atormentes Que hicimos el amor Que hicimos el amor con tanta pasión Que nos bancabas el aire No te atormentes 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 La cabeza Stop tú No te deca Ven net No te atormentes No te atormentes audio jungle 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo